¡Tan, tan, tan, tan! En color, sorpresa y huele, virga Soy su amigo de Cine, Spiderman Choco Y feliz 2018 Y bueno, año nuevo, contenido nuevo Así que vamos a empezar con este nuevo formato Que son las video reacciones o reaction Que le dicen en inglés Reacciones a comerciales, a escenas de películas Ya sea de acción, comedia, romántica Bueno, romántica no, pero está un poco cagado, ¿no? Pero a cualquier tipo de escena Y también a videos virales Porno, bueno, el porno no Porque en Facebook, YouTube, me van a mandar a la verga Así que bueno El resumen de la semana continúa todos los domingos Porque me lo han estado pidiendo Pero este domingo no, ni el que viene Posiblemente estamos trabajando en el nuevo formato Porque va a ser un nuevo formato Ya que yo le metía muchos detalles a la edición Y me llevaba mucho tiempo Y ahorita mi trabajo, este, este, me absorbe Bastantísimo, bastantísimo Así que pues me complicaba mucho el trabajo Para el resumen de la semana Así que no se desesperen Vamos al contenido de este video Como ya les había dicho Hace poco estuve hablando Con mis cuates de Trolltap Y hablamos de las películas de acción Salió Los Indestructibles Hasta El Último Hombre Que dirigió hace poquito Mel Gibson También salió obviamente Jackie Chan Que es una leyenda de las artes marciales Y un cuate nos comentó De Raid Redemption Que significa como la redención En español significa la redención De no sé qué verga porque no es inglés Pero bueno, nos contó que estaba poca madre Que era pinche peliculón Ay perdón Un peliculón de artes marciales Así perrísimo Había explosiones, balacera Machetazos Beletiza No, parecía que fuera gaviotas Contra la manga ¿No? Así que pues yo elegí esta escena Que se llama Machete Fight Que en español quiere decir La pelea de los mayantes Así que vamos a darle play A ver si es cierto Si es tan impactante Como nos contaron Adelante Vale Ok, vemos un tipo corriendo Que al parecer es un policía Que se está cagando Y uy manito Parece que el baño está ocupado Es horrible eso Estás con la caca medio salir Y la puerta cerrada Ya llegó la malientada Le cargó el payaso Pero espérate No mames Pausa esta madre Ese verga es Neymar No me digan Ese cabrón es Neymar Eso es No mames Se prendió esta madre No mames Pero espérense Voy a regresarle tantito nada más Ah no Si o no Esta madre Es la selección de Brasil Miren Aquí está Rivaldo Acá está el recién retirado Ronaldinho Que vergués diga Acá está Neymar Si o no Y se va a poner buenísimo Y ve Hasta la mierda Se le va para adentro A ver Que chingón Una Toma El estilo Wester Poca madre Cuando hacen Alusión a otros géneros Viejo este Solo falta que pase Entre estos cabrón Un arbusto seco ahí A la madre Ya Se descolgaron A su madre Están buenos los putazos A la madre A la madre Ya está Ese Neymar No sería para una verga A su madre ¿Vieron esta madre? Vamos a repetir la patada Vean Tuki Tuki Otra vez A su madre Una madre Si no Estuvo bueno Ay Neymar ¿Ve? Guardame este fierro Está ligado A la madre Fierro Ronaldinho Malo No mames Está buena Dale Neymar Córtale la cabeza No sirve Es para una madre Y ese Diza Igual es otro Bruto No te quites Puey La ñonga Machetazo en alta No te la mames Wey Why so serious Fierro La bolsa Pura madre Cabrón Su madre Te va a volar La cabeza A la madre Qué rodillazo Pinche Neymar Vale Es madre Cabrón Estás Uy No te la mames Wey No te la mames Jala Verga Vieron eso A la puta A ver Vamos a verlo Vamos a verlo Otra vez Tengo perro Esa onda Pero perro Suki Golpe Padre Rodillazo Madre Ahora en cámara lenta Wey Pobre Neymar Oye Espérenme Voy a checar Si este Igual la verga Sigue vivo A ver si el París San Germán Anunció su muerte Cabrón Puta Madre Eso Bendito Sigue con vida Este Igual la bola Si es que se parece Un madrero Están cabrones Película esta perra Se pasó De verga Todavía siguen los madras A ver Ese Ronaldinho Igual los otros Bruto Para pelear Mejor que se dediquen A jugar fútbol Coño Mieron esa madre No No Se pasan De verga Wey Ok Miren muy bien Cámara lenta Vean Entrada Rivaldo Se pasó De verga No aplasta En el cadáver De mi madre Wey Respeto Taligas Rivaldo Rivaldo Tiene perros Echa madraza Rivaldo Por lo menos Ya le metió Un putazo De vida También vale Madre El único perro Ahí es Rivaldo Pero ya lo pusieron A cocinar Al cabrón A cocinar Igual Adiós Vida Galdiño Madre Que patadas Está buena La grisa Pero ya A la madre Que Putazo Contra la pared Le dio Esta perra La pelea Rivaldo Esta perra Uy El split Cabrón Estilo Van Damme Pero aquí Unas cuantas llaves O si están buenos Los madrazos Que pinche Rivaldo Que echa Putazo Que puta Madre Que putazo Esa es una cara La madrota Le dio un cabezazo Una madrota Le dio un cabezazo Quien sabe que madrota Pero le dio una madrota Una llave Abuey Pero pinche Rivaldo Este cabrón Se echa madrota Cabrón Un pendejo Venga su madre Por allá Machetazo Machetazo Su madre ¿Vieron esa combinación De golpes? Si a ver Otra vez Repetición Esta madre Esta chingona Esta onda La repetición Va otra vez Su madre En cámara lenta En cámara lenta Esa madre Es un Ya terminó todo Está Neymar muerto Al parecer Al parecer Hay más gente Pero pues en otros lugares Del edificio Donde estén En la casa Ah no te la mames No 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 te la mames Que vergaso Que Ya terminó Esta madre No hombre Estuvieron buenos Los putazos En esta película La escena valió la pena Miren Le voy a estar calificando Los videos Y a esta película Le doy Cuatro estrellitas Cuatro estrellas De cinco Un pequeño detalle El manoteo Así Del protagonista Del policía Pareciera que no se Quería perder En la coreografía Trataba de no perderse Es el único detalle Que no me gustó La escena está poca madre Estaba leyendo que La producción es Ante indonesia Y fue un éxito Y creo que hay Segunda parte De esta película Así que vale la pena La voy a ver completa Y muy pronto Inundation Y yo Al parecer sin máscara O con máscara Todavía estamos decidiendo Vamos a tenerles Una sorpresa Completamente en vivo De lo que Son las elecciones 2018 Así que Esténse pendientes Vale Ahí vamos a estar En la cuenta De TrollTab Haciendo esas transmisiones En vivo Así que Nos vemos pronto Chavos Allá nos vemos TrollTab